Bienvenidos a Naginata Radio y hoy tenemos un nuevo film en el canal que se llama Uero Tamashi conocido en occidente como Hungry Soul, que es su título en inglés. Es del año 1956 dirigido por Yuzo Kawashima apoyado en el guión por Ruiji Yanisawa. Este film está basado como muchos otros de su especie o de su época en radionovelas. La radionovelas era algo muy interesante y muy importante para toda aquella gente que en su momento de los 50 o incluso en principio de los 20 hasta los 50 o 60 pues no podían tener todos los medios que tenemos a día de hoy. Por ejemplo tener un televisor era prácticamente una utopía para mucha gente y las radionovelas ayudaban a pasar el tiempo o las horas, ya fuera para la gente de casa o para gente pues que estaba por ejemplo desempleada o quería escuchar la radio porque era un medio de difusión muy importante en la época. Y todas estas radionovelas en Japón, muchas de las que tuvieron mucha importancia fueron los melodramas, que eran de mujeres sufrientes, es decir, mujeres que sufrían mucho por un amor que tenía muchas dificultades y que era su amor verdadero pero que estaban relacionadas con otras personas que a lo mejor no las querían tanto. Y este film que su erotamashi, pues que está dividiendo dos partes, la segunda parte la traeré más adelante aquí en el canal, pues tenía esas características. Esto se basó, como todo ello, en una novela porque para ver una radionovela tienes que tener primero una novela, obviamente. Y esta novela se basó pues en una novela homónima de Fumio Niwa, un gran escritor japonés que vivió entre 1904 y 2006 y que es conocido en occidente por su obra El árbol de Buda. ¿Vale? Dentro de este tipo de género, eran muy importantes las canciones o lo que hoy conocemos como los OSTs. ¿Vale? Y aquí la música en este film será muy importante porque es música de Reishi, de Reishiro Manabe, que va a tener dos canciones muy importantes. Una que es Kokoro no Kasame de Columbia Rose, una gran cantante de la época. ¿Vale? Y Canvas of Love de Atsuo Okamoto y Kiyomi Yuwaka. ¿Vale? Las canciones aquí en este film van a ser muy importantes. En la segunda parte repetirán las mismas canciones. Y hay que estar atentos a esas letras porque van a hacer que nos determinen cómo va a ser la siguiente escena o qué es lo que puede pasar en una siguiente escena o cómo son los sentimientos de estas personas sin necesidad de decir nada o hablar entre ellos. ¿Vale? Sin diálogo de por medio porque a veces los gestos detornan más lo que piensas que de lo que vas a decir. ¿Vale? El film en sí es un melodrama de tomo y lomo, es decir, imponente, donde una mujer que está casada, que es Reiko Shiba, está casada con Naokichi Shiba y esta Reiko aceptó su matrimonio por imposición de la familia para poder... Pues lo típico es que se hacía un matrimonio concertado, aunque ella no estuviera de acuerdo pues se acepta por el bien de la familia para no quedar mal. ¿Vale? Y esta mujer pues resulta que más que una esposa es una geisha que tiene que estar siempre al servicio de este señor y al final pues como que en un día determinado pues se cruza con un rival de su marido que se va a llamar Retsuo Tachibana. Este Retsuo Tachibana es un bombivante igual que el marido pero en la primera escena que hay, que se conocen, que ella está haciendo una ceremonia del té pues ya saltan las chispas, se notan los gestos, en la música que se oye, en las palabras y entonces pues como que la presentación es muy bonita entre ellos dos y a partir de ahí va a surgir el flechazo pero con la consecuente... consecuentemente también el rechazo de la sociedad y el tener que verse a escondidas y un largo etcétera de cosas. La película se divide también en otras dos partes que es donde hay una mujer viuda que es Mayumi Oguchi y esta mujer Mayumi Oguchi tiene dos hijos uno de los hijos por cierto va a ser el cantante y actor que luego sería muy famoso, este es su debut que es Akira Kobayashi que va a ser de Akira Oguchi esta mujer está relacionada con Masaru Shimotsuma y este señor Shimotsuma está enamorado de ella desde siempre pero está casado y ella al ver que está de duro pues empieza a intentar pues también conquistarla que no tiene mucho el apoyo de sus hijos en un principio sus hijos no dicen nada hasta que descubren que está saliendo con esta persona ¿vale? pero todos ellos se van a desarrollar mucho más la trama en esa segunda... en esa secuela que os traeré más adelante aquí al canal ¿vale? y... estas dos personas pues esa es la segunda trama y hay una tercera trama que es de una mujer que está casada que está relacionada con Reiko Shiba por temas familiares y... que es como su soporte moral o para poder ayudarla en muchas cosas esa mujer tiene un problema que al principio está en el hospital y que pues que normalmente suele estar siempre enferma ¿vale? pero eso lo tendréis que ver descubriendo y viendo el film ¿vale? los temas sociales que se van a tratar aquí obviamente es la mujer sufriente la que no tiene el amor verdadero los problemas de las relaciones sociales que no llevan a ningún lado porque la sociedad es muy patriarcal en Japón y pues resulta pues que no está bien visto de cara al exterior digamos esas infidelidades pero que realmente de cara al interior pues a los japoneses le da igual mientras no molestes a otra persona mientras la otra persona no se entere pues no tiene por qué pasar absolutamente nada pero esos problemas de las relaciones van a ser también relaciones sociales de cara al exterior porque la dejan marcada es que esta es una... tal... esta es una persona que no es de fiar que... que mirala que parece una mosquita muerta pero que... pero que no... que al final pues es una... una loba con piel de cordero el problema de la mujer viuda por ejemplo que vamos a ver aquí que pues que... pues también tiene derecho a... a rehacer su vida y con la persona que ella quiera pero resulta que no va a poder ser así porque... también no traen los convencionalismos sociales que van a tener que el problema de la mujer joven casada con alguien más mayor que también tiene sus... sus tintes peyorativos las infidelidades que... como os he dicho al japonés a día de hoy pues no le importan si no molestas al resto como os había dicho pero que aquí dentro que es el fin pues sí que van a... es un tema tabú es un tema tabú porque Reiko está siempre pendiente de que su marido no la encuentre o que no la... que no los pille infraganti y el bullying pues es el bullying social hacia la mujer en este caso de que... todas las personas tienen derecho a ser feliz y las mujeres sobre todo también en este tipo de... de relaciones y uno no está satisfecho con una relación no tendría por qué tener ningún problema a la hora de poder... ser feliz o tener un divorcio o poder estar con la persona que... que quiera pero... el tema del que dirán de lo que pasará etcétera pues... hace que constriña directamente como un corsé bien apretado a... a los pensamientos y al amor verdadero que surge entre estas dos personas a pesar de que Rechú no deja de ser un bombivante igual que el marido ¿vale? y en sí esto es lo que contaría o lo que cuenta esta primera parte del film aquí vamos a ver cómo se desarrolla es una especie de presentación de personajes y de cómo va avanzando esa primera parte de las relaciones entre ellos que en principio piensas hosti pues parece que va a tener un buen final que pueden acabar bien que están dispuestos a luchar por su amor tanto la mujer viuda como Rey Kosiva pero resulta que no resulta que puede que a lo mejor en la segunda parte te lleves una sorpresa ¿vale? simplemente os digo que lo vais a disfrutar mucho es una película que te hace reflexionar y que te va a ayudar a darte cuenta de que el japonés a día de hoy pues en el tema de los matrimonios concertados el tema de las infidelidades a pesar de que de cara las películas te lo muestren como algo malo no es tan malo y que sigue pensando pues como hace 50 o 70 años en época de la posguerra ¿vale? porque todos estos melodramas pues como os digo vinieron después de la posguerra pues porque porque ayudaba mucho uno de los films que mucho ayudó a que se propagaran estas radionovelas y que para mí es considerado o para muchos es considerado el mejor melodrama de aquella época viniendo de una novela y luego de una radionovela que es Kimi no Nawa que es una trilogía muy buena con actores de primer nivel y que tendríais que poder ver alguna vez nada más si os interesa este tipo de films estos melodramas de este estilo decídmelo ahí en vuestros comentarios le dais un buen like lo compartís lo difundís a toda aquella gente pues que le haya gustado las radionovelas en su momento aquellas personas mayores que conozcáis que también los hayan escuchado aquellos que estén interesados en las novelas aquellas personas que estén interesadas también por ejemplo en las relaciones sociales japonesas de aquella época y las actuales porque como os digo no han avanzado mucho desde aquella época o sea la mujer sigue sufriendo igualmente y pues se lo decís oye pues mira hay tal película ¿por qué no la ves? etcétera ¿no? y pues eso pues como os digo le dais muchos comentarios le dais muchos likes así el algoritmo de YouTube no nos hunde el vídeo a las primeras de cambio y por ahí van a estar mis redes sociales que estaré para lo que vosotros queráis que siempre respondan lo mejor posible por ahí abajo va a estar el correo electrónico pues si os interesan los vídeos o algo nos ha quedado claro en alguno de ellos o en alguna de las reviews pues ahí está ese correo electrónico tanto para esta película como para las otras reviews que he ido haciendo y por ahí ya van a estar el botón de suscripción si os interesan mis vídeos y la campanita de suscritos si queréis que YouTube os avise imaginad que ha subido un nuevo vídeo porque no vais a verlo nada más espero que os haya interesado nos vemos en el próximo vídeo cuidaos mucho muchas gracias